Janet Amayo Esta niña tenía solo 9 años cuando un hombre dejó inconsciente a su hermano y a su madre para luego capturarla de su hogar en 2003. Después de varios días de cautiverio, Janet utilizó sus conocimientos de criminología de programas de televisión para manipular a su captor y ganar su confianza. Convenció al hombre de dejarla hacer un pedido de pizza dejando pistas en la llamada y en el encuentro con el repartidor. Finalmente logró escapar y buscar ayuda en una tienda de licores. La policía la encontró y se reunió con la detective Heather Randall, quien lideró la investigación. Afortunadamente, Janet también se llevó consigo objetos pequeños con huellas dactilares del hombre. Con la evidencia recopilada por Janet, la policía pudo arrestar al captor, David Montiel Cruz. A pesar de su trauma, Janet decidió enfrentar sus miedos y convertirse en defensora de los desaparecidos y víctimas de situaciones similares a la que vivió. Estudió justicia penal y ahora aspira a ser detective para ayudar a su comunidad. Glenetta Belfort Cuando Hope Claibor y McKenna Rogers, ambas de 11 años, escucharon al helicóptero de la policía sobre su vecindario, se ofrecieron como voluntarias para buscar a Glenetta Belfort, una mujer de 97 años con demencia que se había perdido. Montando en bicicleta junto a sus amigos Carston Claibor y Logan Holtman, recorrieron las calles durante más de una hora, uniéndose a otros voluntarios de la comunidad en la búsqueda. Finalmente, antes del anochecer, Hope avistó a Belfort, una anciana pequeña con cabello gris y vestida de rojo y blanco. Los niños se acercaron y trataron de comunicarse con ella mientras Hope llamaba al 911 para informar del hallazgo. La policía llegó rápidamente y Belfort fue de vuelta a su centro de cuidado. La rápida acción de los niños evitó una situación de crisis, y tanto los padres como las autoridades elogieron su determinación y valentía. Max Werenka El adolescente Max Werenka, de 13 años, descubrió un vehículo sumergido en un lago en Canadá, lo cual resultó en la resolución del caso de una mujer desaparecida hace 27 años. Mientras paseaba en bote en Griffin Lake, Max notó el vehículo bajo el agua y se lo mencionó un agente de la Real Policía Montata de Canadá que visitaba la zona. Después de que los vehículos de la policía inspeccionaran el lago, Max utilizó su GoPro para filmar de cerca el vehículo sumergido. Tres días más tarde, la policía y una compañía de remolque local recuperaron un modelo antiguo de Honda Accord con el cuerpo de una mujer dentro. Se identificó como Janet Ferris, quien desapareció en 1992 mientras viajaba hacia una bota en Alberta. El descubrimiento del vehículo brindó respuestas después de casi tres décadas de incertidumbre y fue elogiado por la policía y la familia Ferris. Julián Hernández Un niño llamado Julián Hernández, que fue reportado como desaparecido en Alabama hace 13 años, fue encontrado sano y salvo en Cleveland, Ohio, gracias a una solicitud de ingreso a la universidad que lo llevó al propio Julián a resolver su propio caso. Así como lo oyen Smashers, Julián Hernández estaba bajo custodia legal de su madre cuando desapareció el 28 de agosto de 2002 a los 5 años de edad. Se sospechaba que su padre, Bobby Hernández, lo había llevado capturándolo sin decirle a su madre, según el departamento de policía de Vestavia Hills, al sur de Birmingham. El caso avanzó cuando Julián intentó solicitar ingreso a la universidad y surgieron problemas con su número de seguro social. Un consejero escolar trabajó con él para resolverlo y descubrieron que estaba en la base de datos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Julián fue localizado y positivamente identificado. Bobby Hernández fue arrestado y enfrenta cargos por la captura de su propio hijo.